Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de la DNM y especialmente a su directora, Laura, por la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes esta experiencia que venimos trabajando junto al Colegio Sagrado Corazón. Es, sinceramente, un trabajo técnico impecable que ha llevado a cabo el equipo y también pedagógico. Este es un museo escolar que pertenece a la red Edad de Tucumán desde sus inicios. Y ellos crearon el museo. Lo que ustedes van a ver hoy es un museo que tiene una presencia importante en la provincia y que en estos momentos está exhibiendo junto a otros museos públicos y privados de Tucumán. Uno de los pilares, creo, fundamentales de esta construcción está en la vocación que tiene este equipo técnico y también en la formación académica. El equipo está conformado por Joana, que fue ya presentada, y también por la licenciada Agustina Edo. Ambas con una vasta trayectoria en distintos museos de la provincia, formadas en arqueología y en museología. Las dos han desarrollado como un trabajo impecable. El museo tiene una gran variedad de colecciones botánicas, arqueológicas, etnográficas, ya lo van a ir viendo ustedes en las imágenes, y tiene a partir de este trabajo una presencia también pedagógica y un trabajo de articulación importante con otras instituciones educativas de nuestro medio. La formación académica de ellas nos ha posibilitado trabajar tanto en la preservación, en el rescate de los distintos elementos que conforman estas colecciones, y también en el desarrollo de un sistema de documentación que es propietario. Sí, está hecho a la medida de estas colecciones tan particulares que ellos manejan y que no es común, al menos en nuestra provincia, contar con una institución cultural dentro de nuestro medio que tenga el patrimonio que ellas están gestionando y que han sido capaces de rescatar y poner en valor. En otra oportunidad, ya lo tenemos prácticamente cerrado, vamos a tratar sobre lo que es la documentación, la documentación digital de estas distintas colecciones, ya que también estamos avanzando con la documentación y la catalogación en el área bibliotecológica y dentro del propio repositorio que tiene nuestro centro de documentación. Creo que es mejor que nadie, Joana va a poder contar con detalle sobre cómo se organizó, cómo clasificaron y de qué manera realizaron el montaje de las muestras. Desde cero hasta tener un museo que tiene ahora exposiciones con salas permanentes, temporarias, tiene visitas, no trabaja solamente con las instituciones educativas, está abierto al público general y creo que para nosotros ha sido muy importante acompañarnos en este proceso y que puedan mostrar que es lo que están haciendo. Así que bueno, lo digo con Joana. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joana Reyes, soy de Tucumán, salteña tucumana, así que bueno, por justamente el estudio, la formación, me he mudado a Tucumán y de ahí comenzó todo esto. Este museo tiene actualmente 5 años, 6 años si contamos la primera muestra y después les voy a contar por qué es la diferencia y en este caso en particular estamos catalogados como un museo escolar porque estamos dentro de un colegio, es un colegio privado, católico, pero sin embargo para nuestro entender de forma técnica somos como un híbrido, y también creo que se van a dar cuenta por qué a medida que vamos pasando el dispositivo. Le voy a ir contando un poco a grandes rasgos que quizás son las cosas técnicas que les pueden interesar. El equipo del museo somos dos personas, nada más, la museóloga Agustina Eben, que es mi compañera que no ha podido venir, y como jefe tenemos, y es el jefe y director de nuestro colegio, el representante legal, que es un contador Guillermo de Ilela, que es justamente el que viene con esta idea de armar un museo en el colegio considerando toda la aparición que tiene. Entonces, él fue quien impulsó esto, fue la persona que pide que hagamos un proyecto, que presentemos nuestro currículo con un proyecto y nos da la oportunidad de poder plantearlo. De ahí las únicas personas que, otras personas que trabajan en realidad en todo el colegio, pero que nos ayudan constantemente, son Don Antonio, que le decimos Don Antonio, y Don Mauricio, que son las personas de maestranza, son básicamente los que nos asisten, no sé si tenemos que subir una escalera de tres metros, o si tienen que limpiar los museos para las visitas, pero son parte esencial para nosotros, o sea, sin ello no podríamos recibir tanto a nuestros propios chicos como a gente de afuera. Entonces, pues lo consideramos nuestro equipo, básicamente. De ahí, el acervo que tenemos son ocho colecciones en total, ya Verónica les comentó más o menos. Ah, otra cosa, antes de que me olviden, muchas gracias por la invitación, es un honor. Con un museo tan chiquito, en la provincia del norte, poder estar acá, mucha presión, pero bueno, se hace lo que se puede. De ahí, para que también se considere esto, ¿cómo se hace este museo en sí? O sea, el museo no, el acervo en general es a través de donaciones, porque este colegio, el ser católico y ser privado, fue inaugurado, fue un docente, una orden que se llama orden murdista, que son unos padres, unos curas, que vienen de Francia. Ellos deciden armar este colegio, justamente por una misión misionera, ¿no? Esto es para los chicos que justamente no tenían los recursos, etcétera. Con ese fin, deciden armar este colegio hace 122 años. O sea, estamos hablando de un colegio que ya es centenario. De ahí comienza toda una evolución histórica de esto, y por justamente esta influencia que tenemos, los objetos que tenemos en el museo vienen de todas partes del mundo. O sea, considerando que en un barco podían traer muchos de estos objetos, y también considerando que eran autodidactas. O sea, teníamos padres puras que eran físicos. La primera transmisión de radio de todo Tucumán se hizo ahí, con un padre que era físico, que daba física. Entonces, ahí ya con eso la vamos dando puertas de la variedad, ¿no? Hago un paréntesis ahí, porque fue un trabajo excepcional. Se involucraron mucho los alumnos, y tuvo gran repercusión hasta en el principal diario de la provincia. Hay una entrevista en la que se publica, que tienen recuperado la radio, y están ellos exhibiendo y contándonos la historia y el trabajo que hicieron. Y también la BNN. Sí. Y ahí, el concepto de tercero justamente viene porque estos padres compran en distintos lugares, en mayoría de Francia, estas cuestiones. Después vamos a pasar a otras colecciones que son un poco más delicadas, ¿no? Que saben que hoy en día no se compran ese verbo. Entonces, estas colecciones son estas que están alumeradas acá. Las más importantes, como verán, son las que tenemos arqueológica y paleontológicamente, pero estas dos colecciones están protegidas por una ley nacional hoy en día y no se compran y se venden. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegaron esos a nuestras manos? Dirán, hace más de 70 años. Los padres de ser misioneros muchas veces tenían quien en casa en los valles allá en Tucumán. Entonces, ellos iban a misionar, ¿no? Iban a misionar, iban a enseñarles a los pueblos del interior de Tucumán y la gente, que era la mayoría de comunidad originaria, les regalaban estas vasijas, que hoy sabemos que no podemos hacer. ¿Sí? Entonces, se fue juntando una colección bastante importante de estos dos tipos de patrimonio que justamente hoy están protegidos por esa ley dentro del truco. Por eso también les contaba que es como un museo híbrido, ¿no? No solamente tenemos materiales que serían las pines educativos, sino que tenemos otro tipo de materiales que hoy en día están protegidos de otra manera también. Por lo tanto, es una responsabilidad también para el colegio y para el museo poder preservar eso, ¿no? De todas maneras posibles. Las áreas que tenemos, bueno, como somos dos, las dos trabajamos en toda la área básicamente. Entonces, la área de reserva, que es la parte del laboratorio, ¿no? Donde están albergadas las cosas que no están exhibidas. Ahí están unas compañeras de la carrera que fueron pasantes, pasantes, en un momento, que nos ayudaron a hacer el registro arqueológico justamente. Entonces, abrimos una especie de pasantía con patrimonio para que muchas chicas pudieran ir a, compañeras pudieran ir justamente también a tener una práctica. Pues nosotros, mucha teoría, siempre en la carrera como todo lo que estudiamos, pero muchas veces cuando vamos a la realidad nos damos cuenta que no tenemos información, por ejemplo, para aplicar esta ley. Entonces, era abrir esta posibilidad. El área de educación, obviamente, como todos los museos tienen que tener, que incluyen las visitas guiadas hasta los talleres que se pueden hacer, etcétera. Y entre eso nació después el área de comunicación, ¿sí? Que sería básicamente todo lo que hacen hoy en día, que es en redes sociales, armar contenido, el año pasado tiran entrevistas, discusiones, etcétera. ¿Sí? O sea, como la presencia digital de nuestro acerto. El inicio del museo es en 2016, pero en este año es cuando justamente les piden un proyecto y nos dicen que tienen un mes para armar esta muestra. Así que tenemos todo esto, ustedes seleccionen sobre lo que queremos que se armen. Entonces, yo acá les estoy mostrando básicamente serán días después, en esta foto está a este lado, que no sé si se marca con el mouse, acá. No, no lo veremos. Es de aquel lado, que esas puertas que ven ahí eran, están en la parte del colegio y eran habitaciones de los padres nordistas, que hoy ya no están en el colegio. Sí, entonces ellos dormían ahí, vivían ahí. Y cuando nosotros nos llaman, todo eso casi inexistente, estaban solamente las puertas y de ellos les pedimos que por favor no derrumban las puertas, porque tenían los barcos originales todavía, con los números arriba de la habitación de cada padre. Entonces, queda después, así que ustedes tienen una barra de información, tienen la parte histórica, obviamente la entrada del curso del colegio. Y esta es una foto del momento en que se inaugura. Ahí está el padre Grito, que es el superior nordista, que es el último que queda de ellos, que justamente ahora está en Tucumán, el paseo, pero cuando él llega siempre se inaugura algo en el colegio, entonces en ese momento se inauguró eso. Y hay otras autoridades en ese momento, ahora ya hay otras personas que ya no están, han cambiado las autoridades, pero son las que inauguran, porque son justamente el directivo de nivel primario, secundario y jardín. Entonces son como nuestros referentes, y sin ellos tampoco podríamos hacer nada. Así es esta parte del museo. Así es como nosotros nos lo presentan y dicen, todo lo que ustedes plantearon en su proyecto tiene que estar puesto en ese lugar. Todo esto es lo que tenemos. Y estaban en las personas de allá, que es actualmente un laboratorio de química, de la ubermaker, han renovado, pero todos los objetos estaban así como lo ven. O sea, imagínense, digamos, nuestra cara al ver la pasija, así de bajo esa mesa, estamos hablando de objetos que tienen 1200 y 500 años, y son más. Y además de, obviamente, todos los animales taxidermizados y de distintas partes del mundo, como por ejemplo, un cócordio que sale en el universo argentino, como también animales autóctonos. Y estas habitaciones, miren, rompieron las paredes para unirlas, entonces quedaron esas especies de marcas. Bueno, justo ahí hay una foto, las ventanas, las puertas, también terminaron son de ese color, y ahí justamente estaban las clientes trabajando. O sea, fue todo como gran, como muy... Esto es lo que hay, resuelvanlo ustedes. Y esta es una imagen, que no se pasó, de cómo está hoy en día. Tiene más color. Bueno, básicamente lo que se hizo fue usar los mismos vitines que ya estaban colocados. De hecho, le hicieron una conexión por abajo de la electricidad, por lo que no nos daba muchas posibilidades de huelgas. Básicamente es una exposición, pero sí nos asegurábamos de que tuvieran los elementos necesarios, como por ejemplo, que respetaran el espacio para que entre una silla de rueda, un cochecito, todo lo que más o menos nosotros manejamos. Y además, también que siempre estén como de parte baja, que los chicos, chicas pequeñitos, puedan ver los objetos. De ahí, bueno, lo dividimos. Estas son fotos de arriba, ya se ve el pasillo iluminado. En total tenemos cinco salas, que es la sala permanente de ciencias sociales y ciencias naturales. Obviamente la única de ciencias sociales es Arqueología, en este momento, en esta sala. Y de un poquito fuimos agregando cosas. A la primera vez, me acuerdo de la guardia del presupuesto, empezamos a hacer cartelería, y al tiempo, al año, de hecho, yo les explico al colegio que teníamos que registrar las colecciones del colegio de bibliotecología, les explico que hay una ley que las protege, y les explico que había piezas que se habían desaparecido en el control que yo hice. O sea, un profesor que antes custodiaba eso, anota que había piezas que faltaban. Entonces, yo controlo esas piezas, controlo el cimentario, y efectivamente, no estaban. Ese profesor ya había hecho cimentario. Cuando le planteé esta situación al colegio, después de que se abre esta muestra, el colegio dice empecemos a hacer los trámites para hacer esto. Ellos son muy obedientes y cuidadosos con respecto a lo que es la ley, digamos. Entonces, por suerte, han accedido a que, no sé si saben, pero hay una ley que las protege, que en este caso, acá en Buenos Aires, está la unidad que es futura, que es el INAPLE, que es el Instituto Nacional de Crecimiento Latinoamericano. Y a su vez, tiene en cada provincia patrimonio, una secretaría o dirección de patrimonio que hace que esto vaya registrado y que en este caso una persona, una familia, o un colegio, lo tenga como guardián. Entonces, cuando se hace esto, empiezan, empiezan, y también pasan renovemos. Hasta esto, nos dan un año. Nos dan un año para que pongamos como el ordenamiento y aprovechamos de ingresar muchas cosas más. Hacemos unas cajones de colores colores alimentos. Ese poder este me traje es un cuaderno de aves autóctoras y aves que tenemos ahí que lo hice con dos pesos. Es información que le pedí ayuda a mis amigos biólogos que trabajan en la reserva de pomoche mucho tiempo y por lo tanto sabemos de animales. Entonces, las plumas son de verdad, son reales. Pero bueno, los animales en enero, febrero cambian las plumas. Eso les digo para que no piensen que son muy bárbaras. Cambian las plumas. Entonces, lo que yo hacía cuando iba a darle de pomeria a cambiar el hidrágua es lanzar las plumas del barro, digamos, y la guardaba y después la limpiábamos en la veterinaria y yo la fui recolectada para armar este libro. Y obviamente busqué información y luego le dije que es mejor que ponga la información así, así se va a entender. ellos saben de la temática entonces obviamente me he asesorado en ese sentido. Y quedó ese libro que es justamente un problema real para que nos toquen pensando en que en un futuro íbamos a tener chicos quizás novidentes, digamos, ¿no? Entonces, como que traté con dos pesos ampliar un poco el campo de lo que queríamos, ¿no? Venimos de una universidad pública, trabajé en un museo de universidad pública entonces siempre fue nuestra tarea de que todo sea accesible, ¿no? Y abierto. Esta es la segunda sala que se hace un año después, como verán que es ese año que nos dan, que es una sala temporal. Así está. Esta es la primera campila y esta específicamente se llama el arte del señal, el montaje se hizo en tres meses y recuenta básicamente la historia de la educación en Argentina y la educación en nuestro colegio particularmente considerando que tenemos medicina. Y todos los objetos que tenemos ahí hoy en día están de esta manera. Siempre para que vean como la diferencia, En esas piezas también eran dos habitaciones de Padre Lundita han roto la pared, nos han unido, pero la ventaja que tuvimos en este caso como estuvimos desde el principio fue hacer que nos coloquen todo un sistema de iluminación como que era la segunda foto con riegue y bañando de luz. ustedes me imagino algunos que vienen o conocen visitar un museo saben que cuando se ponen en esos sistemas quiere decir que podemos cambiar la muestra constantemente y cambiar las direcciones de las luces, la densidad y toda la cuestión. Entonces, eso también nos da esa pese bien. Hasta el día de hoy la muestra sigue al cuadro. Sí, es una muestra muy visitada. No quieres que la cambie a mis. Exactamente, sí. Yo creo que va a ser permanente, no temporal, porque es una muestra temporal que ya lleva cuatro años, cinco. Claro, considerando la pandemia una vez un año o dos años. Pero, lo que encontramos fue un bache legal ahí, en la cuestión. Si bien, es una muestra que no quiere que la cambiemos, la vamos a intervenir. ¿Sí? O sea, tenemos muchas más cosas guardadas en el área de reserva, lo que vamos a hacer es cambiar, no cambiar la temática, sino cambiar quizás los objetos, la destrucción. Porque tenían otras cosas planificadas con esta muestra, pero cuando la vimos ya es demasiado. Sí, va a distraer mucho. Entonces, como que las guardamos, pero ya estaban preparadas. Entonces, lo que vamos a hacer es intervenirlo. Pero, para seguir conservando el espíritu del colegio, porque imagínense que esto es la historia del colegio. Esto realmente es la historia del colegio. ¿Sí? Y todos los objetos que ven son objetos que tienen más de 100 años. Son objetos que se van a arrolar en modelos únicos, en papel maillé, todas en Francia, en mayoría, porque obviamente tienen mitigación. Voy descubriendo esas cuestiones. O sea, que es algo muy valioso a nivel patrimonial, ¿no? Mucha vez el chico me dice ¿Cuánta plata vale? Bueno, sí, creo que valdrían muchísima plata. Obviamente, en Europa, un lugar donde esto realmente se compra para los museos, Vieron que ya se compran más piezas que acá para los museos. Pero, siempre decimos, no, si se lo llevan, es algo que nunca vamos a recuperar. Entonces, la piensan. Esta es otra de la sala, en la última. Le damos también ahí una acotación, porque para que se ve el trabajo de ustedes, ellas han enriquecido también esa muestra con excelentes infografías que son muy pedagógicas y que generalmente los docentes las reutilizan. Van siempre a sacar una foto en esta línea y en la educación. Hay mucho trabajo de parte de las chicas en el equipo en todo lo que es el montaje y en lo que es la recuperación de cada objeto en la investigación de la historia de ese objeto y la trazabilidad. Generalmente, mi compañera Agustina que me está, pero bueno, seguro en algún momento no va a ver mi idea, así que seguro para ella. Pero ella es muy buena en la parte teórica y justamente nos complementamos. Lo hago generalmente toda la parte de colección y de investigación. estoy, puedo estar semana sentada buscándose un objeto en el intermedio de coleccionistas que la están vendiendo ilegalmente en Europa o cosas así y así. Investigar, investigar por lo menos el mínimo detalle que haya ya que nosotros no tenemos información de esos objetos. Pero Agustina es muy buena haciendo todo lo que es la teoría que hizo una línea pero enorme digamos de lo que es la educación en la Argentina con fotos incluidas y todo lo que es la recopilación de la historia del museo, del colegio en realidad y cómo evolucionó, cambió la educación en el colegio. O sea, realmente es impresionante digamos. Es un trabajo distinto que estuvo aceptada quizás más tiempo que hubiera la computadora pero es un trabajo mucho más riguroso donde no se puede equivocar. En este caso en la sala permanente es de Lourdes. Antes teníamos en el pasillo donde ustedes vieron una mini vitrinita que era eso Lourdes. Lourdes es la patrona de nuestro colegio es la niña que ve a la Virgen de Lourdes perdón, Santa Bernardita que ve a la Virgen de Lourdes. Entonces como bien ahí nace todo esa cuestión. Y los misioneros justamente vienen de ahí, no de Francia, de lurdistas digamos. Y a ver solamente la vitrina porque tienen muy pocos objetos. Pero ahora como bueno, porque era Santa Patrona que está en una ventrina dentro de lo que es la historia del colegio y él obviamente nuestro jefe esto ya fue después del año y pues bueno a ver nos sentemos ahora muy seriamente esto tiene que continuar. Entonces nos dieron más tiempo y nos quiebra. Se llama ahora Lourdes de la gracia problemática. Tardamos un montón en elegir ese nombre o el que no. Pero montón en elegir qué nombre iba y esta salita, esta vitrina se convirtió en eso que ven ahí al costado eso duró seis meses y tuvimos mucha ayuda cuando tratamos a chicos de la facultad de Villas Artes siempre tratando de tener esa ayuda de la gente de la universidad y también darle esa posibilidad de que realmente trabaje en un museo y es esto que me da miedo. Ahí es donde está el holograma de la Virgen que tuve la oportunidad de ver la Laura que es un holograma de dos pesos que la verdad que sí la verdad que sí la verdad de dos pesos pero es efectista. No sé por qué hice el comentario. La verdad que es que sale de ahí me han pasado de que niños de cuatro o cinco años que fueron a visitar esta muestra me preguntaban si era de verdad la Virgen digamos y obviamente les dije que sí y me ha pasado de que fue a visitar a la gente adulta que salía llorando de ahí porque no sé si vengan ya en la otra parte que es justamente toda una reconstrucción que es una escala moderna escala de lo que es la ruta de Lourdes en Francia digamos y mucha gente que realmente fue a Francia que es devota de esta Virgen cuando va a ir siempre lo ha cometido y es muy igual lo cual es un halago enorme para nosotros digamos considerando que además esto no solamente fue hecho para nosotros como les digo también fue hecho por alumnos de la Facultad de Bella Hart de Tucumán ¿sí? exactamente tanto el mural como todo y la estructura esa de arriba esa que ven se decía ¿cuándo se ponen allí? no está todo hecho de metal de acero de acero y arriba es todo cemento justamente para que los chicos puedan tocar y de hecho se acercan a tocarla porque fue donde vivió Bernadita digamos entonces para ellos es como wow digamos y la gruta mucha gente la va y la toca porque nosotros está bendecida pero va y la toca y se percina toda la cuestión porque justamente aparece la Virgen o sea tiene su efecto digamos ¿sí? y es como la parte católica y es como la base también del colegio porque justamente vuelvo a repetir es un colegio católico ¿sí? y en este caso bueno ahí aparece en el videíto justo aparece la Virgen porque quería que se le sospego es un video donde aparece una pequeña parte de la película donde no podemos poner todo donde aparece Santa Bernadita cuando la primera vez que se le aparece la Virgen como ella la describe digamos entonces arriba cuando ella se da vuelta y en teoría la Virgen aparece aparece el holograma tal cual ella lo describe en teoría de los libros entonces la gente como que se queda realmente porque de alguna manera como se emite a eso como que la gente lo ve conoce la historia ve la película y lo único que aparece en la película es que ella siente el viento y se da vuelta pero jamás aparece nada en este caso aparece esa parte de la película en ese agujero cueva digamos en gruta y ella se da vuelta y claro mira para arriba imagínense que a la gente se le aparece la Virgen ahí salvo que en la película no se ve entonces le permite le llega al corazón básicamente a la fe entonces funciona y en el caso tenemos dos vestrinas acá en el medio si se ven aparte no sé si veo bien minimalista esta sala y esta sala justamente evocando no que tenga un vitrales originales son de africos que no se ve fue una niña muy pobre pasó por mucha humillación también por parte de la sociedad en ese momento porque creía que estaba loca porque veía a una señora en este caso era la Virgen entonces entonces siempre siempre tuve una vida muy de miseria digamos o sea vivieron en el sótaro de una casa era enferma tenía asma un montón de situaciones entonces la idea de esta sala es justamente que sea así no que tenga un vitrales originales estos son de acrílico como un trabajo de diseño fue todo acrílico y es una falsa pared para ponerle los anuncios por detrás todas las que tienen ventanas naturales del otro lado que estuve que sellar antes de que cierren todo eso igual es la misma puertita porque pasaba en Lagas para poder hacer ese trabajo pero pero se logra el efecto hay gente que dice que parece un vitrales cojas y uno lo ve como así iluminado entonces cumplió como con su deber básicamente en este caso esta es la que me contaba que era el trabajo de la radio como les conté al principio la primera transmisión de radio de Tucumán se hizo desde el colegio hasta unas 7 cuadras 5 cuadras que es frente de la casa principal la casa de un de un señor de ahí y él es padre Kass o Kassés que fue justamente el físico que le enseñó a los alumnos a armar este armario porque era una radio nosotros imaginamos que soy el tío de la radio y era un armario digamos donde estaban todos los componentes de la radio tenemos muchas cosas o sea mayorías originales y hay otra cosa que evidentemente no la han usado como por ejemplo esas antiguas válvulas las tengo todavía en cajitas o sea están en la alta y todo eso estaba tirado donde van arriba del laboratorio lo que es actualmente de química entonces yo he empezado si hubiera ahí porque bueno estábamos en el inventario empezó a bajar cosas 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 de ese lugar y después Agustina retoma este proyecto con los chicos de secundaria que ayudan a armar esto y también con el saludo de la secundaria ya recién regresamos entonces hubo un trabajo de todo de investigación de catalogación de limpieza todo lo que hacemos detrás del telón en el museo para resumirles y ahora vamos a la parte educativa quizá es lo que más me interesa a ustedes desde ya les a veces no sé si te abogan pero lo que tratamos de hacer los museos son considerados lugares de educación no formada ¿verdad? eso es en la categoría nosotros estamos como educación no formada entonces lo que tratamos de hacer básicamente es tratar de incorporar la temática del museo de ciencias naturales y sociales o sea la parte de la historia etcétera a un programa digamos que está justamente incluido en un acto de cada provincia de la universidad en principales ¿sí? en 2017-2018 tuvimos la primera visita no contamos el 2016 porque el 2016 solamente se sale hace un mes y nada más ¿sí? por eso lo contamos como un momento de inauguración pero no fue el sexto año que tuvimos el museo en sí en 2017-2018 que nos da ese año para hacer la segunda sala empezamos a invitar a escuelas ¿de acuerdo? esos símbolos que están ahí de Facebook y de Instagram los puse para no ponerme otro dato más de que en ese momento a mí me autorizan en 2018 en realidad a poder generar un Facebook personal de... bueno también fue todo un tema porque contrataron a una empresa que maneja generalmente todo lo que es los medios digitales de un colegio y en este caso bueno era todo un lío poder incluirnos en esa página ¿no? era mucho dinero etcétera entonces les digo esto es sencillo si me autorizan yo lo hago para el museo entonces en ese sentido el museo tiene autonomía ¿sí? con las publicaciones que hacemos siempre con el chefe de las visitas etcétera y ahí en el 2018 recién nos incorporamos a Medalla ¿sí? en este caso sería con Verónica se referente para Verónica y la ingeniera a visitarnos y a conocer el museo cuando ya estaba montado y se asobra justamente la cantidad que se ha de más justo se han y también estado trabajando en la base de datos que tenemos una base de datos propia obviamente tenemos con toda esta 8 colecciones que tenemos obviamente hay que hablar con amigos biólogos con amigos biólogos todos de la misma facultad porque todos somos de la misma facultad y pedirles bueno si estábamos bien lo que estábamos haciendo para la base de datos es decir la característica de cada colección o sea suponer bien si para la biología tenemos que pedirles que esta característica etcétera para el proyecto también fue lo que más creo que no uno compró y se hizo esa base de datos todavía se terminó de llenar el problema con la base de datos pero la idea es retomarla pero si empezamos a narrar las colecciones y sobre todo las históricas que son las que están expuestas y empezamos a hacer lo que se llama el ciclo de charlas del museo que básicamente invitamos a especialistas o profesionales amigos docentes nuestros que eran por ejemplo de la reserva de los comoyes que justamente comentan el no-mapotismo que se ha autóctono entonces fueron a darle charlas a los chicos por ejemplo sobre eso la gente del patrimonio que ha trabajado con nosotros que es justamente lo que hace el registro que dice el registro de la antología según la ley en ese caso fueron a dar una charla sobre justamente la preservación del patrimonio todo para los chicos de secundaria o primaria como invitados y ese ciclo de charlas lo empezamos a repetir obviamente tuvimos dos años en patina pero hoy tenemos el 2019 fue como nuestro año de nos sentíamos estrella de rock porque tuvimos mucha gente digamos tuvimos muchas escuelas de afuera o sea no solamente nuestros chicos o sea considerando que tenemos tres niveles en el colegio como que todavía no nos utilizaban como en extensión era como que cuando nos llevan a los chicos al museo y nada más no había un proyecto en conjunto educativo era como que nos costaba llegar a los profesores considerando también que había otros directivos en ese momento y ahora cuando cambió la situación siempre una gran diferencia ¿sí? pero ah y también que incorporamos a la red nacional del museo argentino obviamente siempre como tutiando ahí las otras asociaciones otras cosas que existen de visibilizarnos un poco más como lo vuelvo a repetir si bien estamos dentro de una escuela que somos un museo escolar tenemos como esta pata que es abierta a la comunidad ¿sí? ¿por qué? porque hay muchas colecciones que son de interés público no solamente de gente que quieras conocer la historia del colegio sino gente que quiere aprender sobre el pueblo originario gente que va a hacer talleres de arqueología por ejemplo de otra escuela la escuela la escuela de Bella Martes que es la universitaria que tres años consecutivos va a hacer un taller conmigo de arqueología digamos y ellos porque hacen cerámica eso fue específicamente con el superlip ahora hay un pueblo de un terciario que ya es el tercer año que van a ir que va a ser específicamente son profesor de lengua pero van a discutir conmigo sobre el tema de patrimonio e identidad por ejemplo que está dentro de la arqueología digamos pero no es como que trabajan exactamente con muchos objetos sino como de modo más abstracto entonces como que tenemos como distintas cosas y eso también va como de parte de tratar de cumplir las demandas o sea de explicar que no solamente ir y ver los animales y decirle que comen donde viven y por qué está en peligro de extinción sino también darle un mensaje social digamos o sea hay que responsabilizarlos de que muchas cosas que pasan también son a causa nuestra o sea como comunidad o como humanidad entonces bueno no solamente sirve para explicarle que comen sino decirle mira esta especie que hay que tomar antes y mucha gente me dice ah no sabía o yo pensé que las tortugas eran mascotas y no señores se están extinguiendo porque justamente no son mascotas y las estamos comprando las mascotas obviamente me entero que resulta que todas las familias casi te tortugan entonces eso dar otro mensaje también que se lo arregla justamente la reservadora como oye de concientización o sea una colección es algo que está pasivo ahí para que alguien vea y lo busque ¿si? solamente lo vea entonces eso también es súper importante para nosotros esas son fotos de las actividades de esos años para que tengan ideas las fotos de los profesionales hay directoras de otros colegios actividades con el chiquito de jardín que hace la idea del animal además de ver la sala y conocer la sala hacen animales libres de imaginación que son sobre o no sé este color del color que ustedes quieran ¿no? le puedo ver el ave verde es del color que a vos te guste entonces ellos como que ahí son libres digamos y de alguna manera también contenidos no es que lo están haciendo en base a cualquier cosa tuvieron la información básica y si a ellos les parece o no o uno me pasa que a uno ya tienen algo muy marcado a mí me gustan más las rocas que los animales yo me quedo asombrada a un niño le va a gustar más a los animales yo es distinto pero ya vienen como con esas cosas y se nota en el museo digamos porque van directo entonces como también motivar e incentivar eso último la segunda en este caso en el 2020 bueno pandemia tuvimos un par de actividades con los chicos muy poco a mí generalmente me enfocaron más en todo lo que era virtualidad en la parte de redes sociales entonces bueno mi compañera que vive fuera de la ciudad no tenía internet entonces como que hicimos muy pocas actividades virtuales también capaz que considerando que los profesores estaban saturadísimos o sea fue muy importante eso para los docentes y los docentes y en el 2021 que fue el año pasado también fue otro momento de sentirme en la estrella del rock porque fue muy genial tuvimos mucha actividad a pesar de que seguíamos para hacer mi presencialidad tuvimos muchas visitas de actividades y tuvimos retomada esta cuestión de los ciclos de entrevistas y creo que una de las actividades más importantes así como la de la radio que fue un trabajo en conjunto con los chicos de secundaria fue la formación de pequeños guías que en este caso fueron mis niños de primaria porque digo mis niños yo estoy generalmente a la tarde trabajando por lo tanto estoy con primaria y jardín mi compañera pero si no está en la mañana porque tú no estás más concepto de año ¿sí? y en este caso fue una formación de un par de meses para que ellos sean guías en cada una de las actividades como se eligieron también fue llevarlo a un museo y decir ¿qué es lo que más te gusta? a mí me gustan los animales listo entonces ellos empezaron a elegir y después de que eligieron su temática ¿cuál es el animal que más te gusta en tu sala? estos empezamos desde ahí ¿sí? siempre nos preguntan y dicen bueno, pero ya te sabes lo que te gusta ahora tenemos que agarrar otro animal ah, bueno y ellos mismos se iban a morir normalmente entonces iban a morir otro animal entonces tuvieron su área de educación y de investigación estos pequeños fueron de sexto grado de sexto grado y fue nuestra primera vez en la noche en el museo del año pasado y ellos fueron guías esa noche obviamente estando con nosotros pero fue como para ellos muy importante ellos lo ansiaban y de hecho ya habían tenido su experiencia antes de IAL y para ellos era que me quiera su día o sea, era su día en el día del museo y ellos eran los protagonistas de poder mostrarles a la gente y ellos cuidarlos y en ser contos los cuiden también ¿sí? como lo vuelvo a repetir esto no solamente para uso del colegio sino que justamente por la colección que tenemos creemos que es de interés general en 2022 estamos ahora y a pesar de que así comenzamos tratamos de ver el tercer ciclo de visitas tenemos también ya visitas educativas de otras de otras escuelas y volvemos a retomar la formación de pequeños y en este caso con la directora de primaria que se llama Adriana que de hecho hay una escuela que me sentimos me apoyó todo el tiempo el año pasado y este año vamos a tener nuevo grupo que es el sexto grado ¿qué pasó con los chicos? con los míos con los pequeños que están en el año pasado ya están en secundaria bueno en secundaria me encuentro también toda una charla una discusión y esperé que la madre me esperara afuera en el colegio para preguntarle qué va a pasar el año siguiente digamos hay que considerar que eran dos grupos distintos de sexto a sexto los alumnos no hicieron los profesores no los elegí yo o sea que para mí eran nuevos los que nos estaba conociendo en ese momento y había muchos chicos que tenían los problemas para socializar etcétera y la verdad que entre los que estudiaban y los que fuimos relacionándonos porque era como bueno lo primero que empezamos es tener que presentarte había un nene que tardó diez, veinte minutos en presentarse solamente en presentarse y yo le había escrito lo que tenía que decir era mi nombre es tanto soy guía de esta área del museo bienvenido al museo del colegio sagrado para eso y empezaba a contar o sea esa frase no la podía decir y éramos nosotros cinco sentados a perderlo y me acuerdo y el otro compañero dando el parma decía tranquilo tranquilo nosotros te esperamos fue el mejor guía de la noche de los meses el más aplaudido y por todo se les juntaba la gente ayer entonces desde esa historia hasta un niño que tenía pruebas para socializar y compartir un espacio hoy tiene muchos amigos y hoy en día lo detienen sus compañeros digamos un nene que tenía crisis de ansiedad lo puso a un compañero bajo diez cambios también entonces nosotros realmente trabajamos con investigación y cosas que quizás nos enseñamos a nivel técnico sino que aprendieron a cuidar el patrimonio porque entre ellos mismos nos pasó a Agustina mi compañera en el museo y que claro nosotros lo mandamos a cenar porque claro era de noche nos mandábamos a cenar ya dos para nosotros poder cubrir cada dos puestos digamos y también tuvimos mucha gente no libramos bien y este nene claro Agustina lo estaba lo estaba suplantando lo estaba suplantando y después me cuenta ya que vino cubriendo este nene y le dijo ya terminó ya volví este es mi saco y le ocurrió y Agustina es una de las que me dice cosas así y nosotros nos reíamos y al final terminamos generando ya no cuidan esto que es suyo no hay nada y es nuestro deber y ellos ya se lo conocían y ellos se van a empezar y se van a ir pero entendieron que eso es suyo digamos y hacen que otra persona intente que también lo siento de esa manera tenemos que ir cerrando si estas bueno son cotitos todas las heridas son las actividades virtuales muy pocas pero muy al fin actividades virtuales y la de abajo como verán ya son los pequeños ya son los pequeños y hablo acá tenemos hasta exalumnos que van todavía a las visitas ahí tenemos un taller con un chico de terciario que es de arqueología y tenemos unos pequeños que trabajaron solamente en una muestra pedagógica y ellos eligieron el producto de su investigación le enseñan hasta lo que es limpieza mecánica y el armado de las cajitas de cristal para poner en este caso la placa de viento donte y mostrar la evolución de que el quichu por ejemplo que lo que dijeron ellos ella iba exponiendo siempre todos con guantes usaban los borracolvos los científicos totales y ellos armaron trivias para la pregunta para la gente que contestaba la explicación que ellos daban obviamente le daban caramelo por ejemplo en la muestra pedagógica y eso son fotos de guías y abajo esa siempre es interesante destacar es la directora de la primaria la profesora Adriana dándole una charla de meditación a todos o sea tenía un saxmoto ahí pero estaba incluida en esa cosa fue la primera visita que vinieron los chicos de un día a otro y todos estábamos tan nerviosos los chicos literalmente estaban muy nerviosos corriendo para todos lados porque era una visita para los padres de futuros padres y madres de futuros aspirantes por ejemplo se iban a entrar en este año y fue improvisado y estaba muy nervioso o sea esto fue como bueno a ver quieren probar con esto o sea fue idea de ellos y quieren probar bueno yo la verdad que no quería para mí era mucha presión para los chicos pero la verdad que ya tenía razones que tenían que practicar quizás con esta persona y ellos se sentó en el suelo y nos hizo un militar a todos un buen rato para que nos calvemos un poco y esa cuestión me parece súper interesante ahí está alguna de mis padres viene de la televisión a esa otra foto hoy en día este proyecto está arriba de un tríptico no lo trajimos hoy tenemos un tríptico si los quieren tenemos una voucher del colegio para que tengan las imágenes un tríptico que cuando fue la noche en el museo yo me senté en la biblioteca con el sexto B y le dije tenemos que hacer un proyecto ¿cómo ustedes se imaginan que va a hacer un proyecto? me dijeron yo no quiero que una sala de nadie vaya en la cortada porque si no le estamos dando importancia a uno que a otro podemos ponerle a una foto del museo las cosas así ¿por qué? yo así todo el cuestión el tema ¿por qué? ¿por qué me deciste? ¿por qué? entonces con sus explicaciones obviamente me va a fundamentar y tiene razón o sea de repente yo ya lo conocía en el museo y quedó de esta manera o sea con todas las ideas que yo fui trabajando en un papel yo hago un papel común lo doblé en tres y le dije así va a ser ¿qué ponemos en cada vez? entonces yo después lo anotecido más obviamente texto lo hice yo y está diagramado de la manera en que ellos le dijeron o sea sus ideas valen y en los muchos museos se nos agotaron el proyecto ¿sí? y ese es el mapa como estaba hoy en día actualizado que lo tuve que hacer abajo para justamente el proyecto el croquis y en este caso esto es lo que está militando hoy en día adiós ahí arriba está Lourdes y abajo el otro y acá ya terminó no es un video profesional es muy cortito fue hecho para las redes sociales pero como para que tengan una idea de cómo es es muy cortito es un recorrido muy largo y esto no es en pandemia o sea lo tuve que hacer en pandemia porque no había nadie de más y aún teníamos que hacer algo digamos y fui a firmar la pandemia a algo en los videos pero no se ve duplicado ¿cuido o pe? ¿está bueno puede ser? no 1.200 pesos ahí listo y es para nosotros para que lo conozcan porque bueno muchas fotos mucha graduría pero por ahí es muy difícil como imaginarse de hoy la próxima ¿está bueno puede ser? ¿está bueno puede ser? ¿está bueno puede ser? la próxima la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.